¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Estamos otra vez en After School. ¡Ya, baby! Hoy me acompaña... ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Mateo, Bastian, Poncho, Joely y María José. Ahí vienen con la playera de Pumas, ¿eh? Ya sé. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Un programa muy diferente, ¿no? O sea, siempre les hacen bonito a ustedes. O sea, ¿ya van a empezar a tirar hachazos? Sí. Estamos en paz, mínimo aquí. Sí, estamos saludando, tranquilosquís todos. Saludando tranquilos, pero con su playera de Pumas. Fíjense que esta playera... Lo que pasa es que yo salí muy temprano de casa, muy temprano, salgo como a las seis de la mañana, y entonces Joe me consiguió esta playera que es de su esposo. ¿Te la regaló? No, 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 me la prestó. A ver, date vuelta, a ver si está el nombre. A ver, me voy a levantar el canalito, ¿puedo? A ver, para que me veas ahí. Mira, ahí dice... ¿Qué dice? No sé ni qué dice. Stanley. Paul Stanley. Gracias a que me quedó Paul. No, se la va a devolver, obviamente, nada más me la prestó. De hecho, está más grande que la que uso habitualmente. Bueno, no se me ve tan mal, ¿verdad? No se te ve tan mal, ¿eh? Joe, Joe, nada más te la trajiste para presumir que tus pumas. Claro que sí, para presumir. Pero Joe muy seguido viene con... Ustedes también presumen cuando ganan en América, ¿no? Pues sí. No, pero Joe viene muy seguido con camisa de Pumas. Una vez al año ganan. Una vez al año. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Joe, ¿todo bien? Todo bien. Muy contenta por acá. ¿Por qué ponen el maullido de Pumas? ¿Escucharon? O sea, ganamos y nos molestan, pero no nos molestan. O sea, la cosa es siempre molestada. ¿Para qué le vas al Pumas? 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 No. No, al Pumas no. Ya estabas bien. No, no quiero que le vaya al Chivas, que le vaya al Pumas. Fuimos al partido, Poncho y yo. Bueno, Poncho porque tenía que trabajar yo por gusto. ¿Por qué no me invitaron? ¿Y se vieron? ¿Y se vieron? No. No, porque él está hasta arriba. Sí, fui a trabajar. Que normalmente, digo, a veces voy a trabajar, este... Pero si no voy a trabajar, la verdad es que siempre voy al estadio. Es raro que no vaya. ¿Y fuiste con tu hijo o no? No, porque ¿sabes qué? Porque fui a trabajar y pues no lo podía tener ahí. Y yo creo que no lo hubiera llevado en esta ocasión, porque ya era muy tarde. Él tiene siete años. ¿Tú cuántos años tienes? Diez. Imagínate, mi hijo tiene siete. Y a las nueve, si vas ahí... Ya acaban las once, ya acaban las once. A las cien, lo que sales, doce, vas llegando a la casa como a la una o ni cacho, entonces... Oye, ¿es cierto que los de la América se ponen bravos? A ver, a ver, uno por uno porque no escuché, perdón. ¿Es cierto que los de la América se ponen bravos? No, hay de todo. Es que bueno, cuando un día... Igual los de Puma, pero hay de todo. Ron me preguntó, oye, yo un día me gustaría ir, o sea, ¿cómo consigo boletos? ¿Cómo me puedes llevar? Casi, casi me dijo, ¿no? Pues no sé si producción lo permita o qué, pero voy a ver si puedo conseguir boletos para dos personas más. Pero no puedo con todos al mismo tiempo, o sea, y podemos alternarlos poco a poco para que lleguen a conocer el estadio de CU, ¿no? De Pumas. Pues hay que ver también, digo, yo no sé cuántos... Porque a ver cuántos partidos le quedan a Pumas, ¿no? Yo sí se va a meter. Sí. Pero vamos a ver, Sandra. Pero si no, más adelante vamos a intentar, y eso sí, con todo gusto. No, se va a ir hasta decimoprimer lugar. Ya viste cómo es este parte. Siempre me molesta. No va a parar. Lo que les estoy diciendo es que vamos a intentar conseguir boletos. Si no es para CU, pues para el Azteca o para algún otro estadio. Si sí me invitan, ese día me hago fan de Pumas. ¡Ah! ¡Por ese día! ¡Qué convencero eres! ¡Qué hecho, porrón! ¡Por ese día! Te pones la playera de Pumas y gritas arriba Pumas. Si mete gol, sí, pero si me invitan, por ese día, porque no hay gol. No, pero ¿sabes qué? Le vamos a pedir a nuestros amigos de Caliente. ¿A Chema? Bueno, a Chema y demás, a la gente de Caliente. A ver si podemos pronto conseguir algunos boletos. Estaría padre ir al estadio juntos, ¿no? Sí, estaría cool. Grabamos ahí. Somos seis los niños. Sí, sí, sí. Emiliano. Emiliano. ¿Y qué eres? ¿Por qué ponen el himno de la mente? Ya ven, siempre me quieren. Nadie me respeta. Oye, entonces... ¿Pero tú para qué le vas al Pumas, Poncho? ¿Para qué le vas a Pumas? No, pues vaya mucha honra. Porque ganamos un clásico. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Bueno, venga, llévatelo, mi querido. Admito la derrota. Admito. No jugaron mejor. No. Pero no jugaron mejor, pero ganaron. Árbitro contado. Árbitro contado. Ay, sí. Bueno, vamos a hablar sobre el clásico, el mejor partido, el partido que casi, casi definió la Liga Española. Casi, casi. Bueno, definió la Liga Española. No, todavía no. Matemáticamente todavía no. A ver, ya es casi un hecho. Por eso, casi, casi. Sí, no. Y va a ser campeón de la Real Madrid, pero así por números no podemos decir que el Madrid ya sea campeón. Quien se proclamó hoy campeón, no sé si lo tengan más adelante, pero nada más sino para decirlo, fue el Inter. El Inter de Milán. Así es. ¿De qué? ¿De la Liga? ¿Italiana? Ah, el Scudetto. Le ganó. Le ganó al Milan y por lo tanto ya campeón. Milan contra Milan. Pero bueno, a ver, van a hablar primero del clásico. Pues vamos a hablar del clásico. Antes del Pumas América. Sí, sí. Ah, qué malinchistas. Dejaron lo bueno para el final. Venga, venga. A ver, llévense lo que hay que... Adelante, Ro. Adelante. Bueno. La verdad, partidazo. Los del Barça llorando como siempre. Árbitro comprado, van a reiniciar el partido. Miren, ahí están los datos del partido. Pues... Estuvo más dominante el Barça, pero ganó el equipo grande. ¿El mejor? Ay, qué... Estamos aquí como que... Perdón que me meta, pero un contrapeso. Ahora nos va a decir, Xavi, que el pasto era sintético y no se podía caminar bien ahí. A ver, de los que están aquí presentes, incluidos María José, obviamente, Joe y todos ustedes, mis queridos amigos, levanten la mano quien su equipo de España es el Real Madrid. La neta. A ver, allá. No, levanten la mano. No, yo había dicho el Barça. Ay, pero este era el Madrid. Pero reconozco que el Real Madrid es muy bueno. Es el mejor del juego. ¿El Real Madrid o Barça? Barça. Ah, bueno, fíjate. Es el mejor de la historia el Madrid. Ajá. No, pero a ver. 14 Champions. Platíquen y ahorita yo tengo algunos... No son los Pumas, Poncho. No son los Pumas. Ya tengo algunos puntos. Yo no le voy al Barcelona ni al Madrid. Pero platiquen del juego y yo... Tú le vas al Albacete. Al Real Sporting de Gijón, que está en segunda división. Pero a ver, platiquen y ahorita yo les tengo algunos cuestionamientos. Venga, los escucho. Pues bueno, la verdad, a mí hubo bastante polémica en el partido. Sí. Puede ser que hubo mal arbitraje porque también el gol de Christensen se agarró feo de... Ah, sí. Se impulsa para... De cross. De cross. El penal no fue tan penal porque casi... Busca la falta. Busca la falta. Lucas Vázquez busca la falta. Busca la falta. Busca el penal. El gol fantasma. Bueno, yo soy madridista y obviamente voy a decir que no fue gol. Un fan del Barça va a decir que fue gol porque fue el equipo. O alguien que... O sea, hay gente que va a decir que no y que sí. Eso es el conflicto. Yo si quieres les puedo explicar mejor que el bar de España si fue gol o no. Si quieren. Pues miren, podemos ver las fotos del gol fantasma de Yamal, ¿eh? Pues yo vi un... Es un video, es un video. En la mañana donde sí se ve como un pedacito de la falta. Eso fue el penal. Eso fue el penal que le hicieron a Cafucas con Lucas Vázquez. ¿Era penal? ¿Alguien piensa que era penal? Oh, my God. A ver, repítanos que no viste. Es que como tal busca más la falta. Yo digo, la verdad, yo digo que no era penal, ¿eh? Pues... De ninguna manera. Este, como que... No, hombre, ¿cómo hace...? La verdad es que no es penal. Ahí no es penal. Lo digo, de veras, de la manera más objetiva. O sea, deja el pie abajo, va el balón, lo deja abajo, no lo levanta. Lo malo es que lo traba, o sea, no lo deja avanzar al final. No, no lo traba. Pues él quiere avanzar y tiene un pie en frente, no puede avanzar más. Ojo. Yo pensé que fue bien. Tal vez no, no se dio cuenta y se chocó. La verdad, a ver, digo, siendo objetivo, perdón, no era penal. Bueno, también... Pero no estoy diciendo que por eso haya ganado el Real Madrid. Es que nunca... También el arbitraje fue a favor de ambos, porque... No, por eso, pero yo... También la falta de Camavinga, no fue nada de falta de Yamal, Yamal ese cayocerito. Es que busca las faltas, o sea, busca la falta. Por eso, no es penal. Una cosa es buscar la falta y lo que quieras, pero eso no es penal. Ahora, también llama la atención, y es lo que les iba a plantear, que ni siquiera lo hayas checado en el bar, ¿no? O sea, es una jugada a luces. Pues el primer árbitro es el que tiene la mayor autoridad. Por eso, y es lo raro, que ni siquiera... O sea, porque era una jugada polémica, que pues sí se prestaba para discutir, y ni siquiera haya ido a checarlo. Pues como el penal de Di María. Él se tiró el... Él lo hicieron un ligero erroso que él se buscó, y ni siquiera checaron al bar, le dijeron penal. ¿Para ti era penal ese? ¿Cuál? El de Lucas Vázquez. El de Lucas... Soy del Madrid, tengo que decir que sí. Bueno, creo que aquí todos en la mesa somos Madrid. No, por eso, yo no le voy a ninguno. Pero con todo respeto a mí, no me parece que haya sido... Penal. Que haya sido penal. Digo, cada quien puede decir lo que sea. Pero yo, insisto, yo veo mucho fútbol, y esa jugada no te la puedes marcar penal. ¿Por qué? Pues porque, a final de cuentas, no es una obstrucción. O sea, está la pierna abajo. La pudo haber saltado. No la levanta. El movimiento del pie no va en contra del jugador del Real Madrid. De hecho, por eso... Se quedó quieto. Por eso la deja abajo, ¿no? La deja plantada en el piso. Desde mi... ¿Ah, sí? Porque no puede ir con las... No, si lo hubiera levantado, si le hubiera tirado la patada o algo, pero simplemente... Y la deja... Hombre, ¿qué quiere que haga con esa pierna? ¿No? A mí, la verdad es que de ninguna manera me parecía penal, pero yo respeto su punto de vista. Insisto, yo no le voy al Barcelona, no le voy al Real Madrid, y creo que esa jugada... ¿A qué le vas? Al Sporting de Quijón, ya te dije. Que está en segunda división. En segunda división. ¿Y sigue sus partidos? Sí. ¿Y solo sigues...? Digo, ¿solo apoyas a ellos y a Pumas? ¿O hay otro por ahí? A la selección de México. Ni un Liverpool, ni un... ¿A quién prefieres Pumas o el Sporting? No, pues a Pumas. Oigan, pues tenemos unas fotos del gol, que no fue gol, el gol fantasma de Yamal. A ver qué sucedió con ese cosito. A ver, vamos a verlo. Con ese gol... Bueno, o no gol. Con ese pedazo de polémica. Ahí está la polémica. No es gol. No es gol. No es gol. O sea, como tal... Ahí está adentro, ¿no? Hay un pedazo... Sí, pero hay un pedazo de la pelota. ¡Ay! El 99% está adentro, no el 100. Tiene que ser el 100. Pues mira, a ver... Levántate, levántate. ¡Sí! ¡Loúnenla! ¡Loúnenla! ¿Quién sabe quién hizo esa animación? ¿Yo? ¡Ah! Pero... Pero para mí... Esa es la más clara. Ahí se ve. Ah, bueno. Pero esa animación, ¿quién la hizo? A ver, ojo. Yo aquí sí se la doy por buena al árbitro. Porque es una jugada bravísima. No existe la tecnología, por lo menos en esta liga, para determinar si había entrado o no el balón. Y yo sí se la compro, la verdad, al árbitro que... O sea, ante la duda, o sea, lo que vio fue que no era gol. ¡Ah! Mira, Poncho, es que... Y vean, las tomas no son claras. ¿Eso quién sabe qué mamarrachada es eso? Es la animación. Es que... Te lo puedo explicar si quieres ver. A ver. Mira. Esta es la línea. Ja. Aquí es la línea. Ya se cuenta. Tú lo ves dentro. Así de lejos. Vamos a hacerlo acá, para que vea la cámara. Ja. Se cuenta. Tú lo ves así. Lo ves dentro. Estoy escuchando. Estoy buscando la imagen. Si lo ves acá, lo ves dentro. Pero si se ve desde arriba, todavía se ve que falta un cacho de balón. Pero es que nunca se ve desde arriba. Es la toma. Es la cosa. Bueno, pero es gol. Pero también míralo desde el lado. Por cierto. A ver, y sí. ¿Quién sabe quién hizo esa animación, la verdad? ¿Y con base a qué? A ver, porque fíjense, a mí me llegó esta imagen. La voy a mostrar a cámara. ¿Sí? Este... ¿A cuál la muestra esa? A ver si lo pueden agarrar. Ahí me dicen. Fíjense nada más. Ay, pero pues hay que cerrarse si no está canela. A tú también hazle su minda. A ver, a ver, a ver. Todo vale. ¿Ya vieron dónde es el balón ahí? Sí. ¿Sí? ¿No es gol? No, pues ahí está adentro. No, no es gol. Exacto. Se ve así. Se ve dentro porque lo ves de lejos. Claro. Pero si lo ves de arriba. Lo que pudimos ver en la transmisión de televisión, igual la perspectiva podía beneficiar el hecho de que pareciera... Yo digo, la verdad. A ver, ojo. Yo digo, aquí sí se la estoy dando buena al árbitro. Pero aquí lo que yo estoy diciendo es que, a final de cuentas, es un problema de que la Liga Española no tenga una tecnología porque existe... Sí, existe. En Premier, en Mundiales, en la Liga Europea. Desde el Mundial de Brasil se utilizaba esa... Sí. Por ejemplo, en la Euro 2024 ya había tecnología porque una vez le robaron un gol a Cristiano, tienen un brazalete que tiene sus mujeres de la cortelia y se hace verde cuando... ¡No! Ajá, en el Mundial 2022 que en la final de la Argentina. Exacto. Que dijo gol. Y a Cristiano le robaron un gol, aunque lo hubiera vibrado, dijo que no era gol. Desde el Mundial de Brasil... A ver, ¿se acuerdan cuándo fue el Mundial de Brasil? ¿Qué año? 2014. Desde el Mundial de 2014 ya se usó esa tecnología. Sí, una... La verdad es que sí, es increíble que una liga... Una tajada de... Es que cómo es posible que la segunda mejor liga del mundo no tenga todo eso. No tenga esa tecnología. Si fuera la Liga MX, bueno, pero... Pero ahí sí, la verdad, bueno, eso sí, creo que te la doy por buena al árbitro, porque pues no había de ver si se entró en el balón. ¿Ahí no hay VAR? Sí hay. Sí hay. Pero las tomas... Exacto. No te alcanzan a alguien. Pero también qué frustración debe de ser de no saber qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? Y además que sí existe la tecnología, Joe, para poderlo saber. Ya sé, ya sé. Pero no está aplicada ahí. Que muchos de ellos están en contra ahora del VAR y otros están... Es que no hacen nada. Pues miren. En ninguna liga. Tenemos el video del VAR del no gol. ¿Lo quieren ver? ¿Video del VAR del no gol? ¿A poco hay? Ajá. Hay un audio. A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Hay audios. No. Y ahorita dicen... Ahí está el video, miren. Ahí está el video. Con el VAR. Ajá. Esperemos, esperemos al VAR. Ahí está Gundogan, ¿no? Quizás era gol. Estamos revisando. Estamos revisando. No, no, no. No tenemos el audio de esto, ¿no va? No, no hay tecnología. Páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes del UNIN y dale cámara. César, espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para la agencia porque no la tenemos, ¿eh? Espera. ¿Ya maos sin cuerna en cámara? Pues si, sí, oja, nunca Lo está parando el cuerpo, los está tapando el cuerpo del, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. Un poco. Un poco. Un poquito. Esto tampoco. No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no? Miren, todas estas que vimos, las cámaras están en una perspectiva, lo que estabas diciendo, como atrás. O sea, no hay ninguna de línea recta. ¿De viniendo por una de esas microcámaras en el palo de arriba, en el mero medio? Arriba, en el acá y en el allá. ¿Les gusta el tenis a ustedes? ¿El qué? ¿El tenis? Bueno, no sé si han visto el tenis. No, a las finales de Acapulco. Sí, que hay como... Bueno, en el tenis hay unas repeticiones, que sale una animación, o sea, una tecnología, que te dice de manera exacta si la pelota botó afuera o adentro. ¿También hay en el fútbol? En el fútbol también. ¿Del bar? Entonces, ahí sí, yo mira, el árbitro no tenía como ahí, estaba... Estaba, o sea, estaban como cinco jugadores enfrente de él. Estaba en contra de Chávez. Ahora, la verdad, creo que ahí sí hace mal con esa jugada, por lo que tenemos, de quejarse el Barcelona. De que todo se queja, de todo se queja el Barça. La porta a todos. Van a decir... ¿Será que se quejan más cuando van perdiendo? Es que cuando ganan dicen... Y aquí fue el América contra el Pumas, que luego platicaremos. ¡Ay, ya está! Así fue, así fue. A ver, y te lo admito, te lo admito, así fue. Ahora... Yo sí lo admito. El gol de Crisense. Yo no lo admito. También fue mal. Pues falta, lo que no había marcado falta, ¿no? Sí, se puede haber marcado una... No es la tarjeta, pero es falta. Pero sí, no se la vearía. También la amarilla, Camavinga. Literalmente, Camavinga iba atrás, así, y ya mal. Solito se hizo así. Ah, se tira solo. Así, solito. Lo que pasa es que... Les voy a decir una cosa. Lo que pasa es que... Ahí sí, seguramente era arbitro labio. Solito, así, miren. Y se cae. Solito. Según tengo entendido, las tarjetas amarillas no se pueden revisar por el VAR. No, esas no. Solo las... Solo las rojas. Las que son para roja. A ver, ¿quieren revisar a la portal? Ajá, vamos. ¿Vamos a ver? Sí. Otra vez quiero... Ahí podemos ver aquí también. Según yo vi esto, el video, en el que decían de que podían repetir el partido. Ajá, que iban a repetir el partido. Y que hasta las autoridades... Pues vamos a ver el video, vamos a verlo. Sí, que eso es un sinsentido. Mira, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica, quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. El club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos. Emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Todo fan de Barça llora y queja el partido. Se va a repetir el partido. Se va a repetir el partido. Vuelven a hacer el partido y les gana 3-0. Se vuelve a repetir. No, déjate eso. Bueno, esto se podría decir que está mal decir que por un error de esto se repite el partido porque muchos clubes pueden llegar a tratar de hacer lo mismo. Ah, oye, de partidos ya pasados. O sea, oye, hace un mes me ganaste con una mano que no era mano, pero el VAR marcó mano. Me metiste el penal y fue gol. No era penal y el VAR lo marcó. Quiero que se repita mi partido. O sea, puede llegar a sacar ese tipo de discusiones o ese tipo de problemáticas en el fútbol. Pues la verdad, todo fan se queja. Es que los del Barça ahorita como andan pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Y el Madrid gane y gane. Y el Madrid gane y gane. Los del Barça se están quejando más y que no, es que en el VAR todos tienen la playera del Madrid y que el árbitro es el jugador número 12 del Madrid y que habían creado una liga excel en la que la ganaba el Barça y la liga excel no sirve Barcelona. Aparte, no tiene sentido que un México o Países Bajos se repita por el no era penal. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando vamos a hablar sobre el Pumas América. ¡Ay, papá! ¡Alguna, chamele-camelec! ¡Jaja! ¡De викadadadadadadadadadadadadou! ¡Suscríbete a la urифa a los que les ha venado! ¡Suscríbete a los que舉 Marktan! ¡Vámonos a los que nos quedan con đi en cosas! ¡Señor Paddo menos que sea en traditions! Gracias por ver el video 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 Ese puma color oro en el pecho de los aficionados Enmarcado en un triángulo estilizado Está de fiesta Pero no precisamente por la victoria ante la América Pues la celebración viene de hace 50 años Fue un 20 de abril pero de 1974 Cuando fue aceptado ese escudo Creado por Manuel el Pajarito Andrade Como el escudo deportivo universitario Medio siglo de ese símbolo de identidad Garra y espíritu Oiga pues hoy se cumplen 50 años de este escudo deportivo universitario Para usted que representa este escudo No pues mi alma mater Nada más Algo muy valioso Muy importante Para usted que representa este escudo Pues es un icono Este escudo ha sido catalogado como uno de los mejores del mundo Deportivamente es nuestro emblema Así que aquí estamos Increíble verdad Y además es de los escudos Que mundialmente está reconocido Por su originalidad El logo de los puma es una cosa única en nuestro país Muestra del talento de los universitarios Y también muestra de cómo se tratan a los diseñadores originales Porque al pobre pajarito que decidió Que diseñó el escudo Le han dado casi Bueno yo diría que le han dado nada de regalías Pues amor Este escudo Es lo que representa Todos mis valores Como persona y como ser humano Y increíble poder portarlo Y venir a apoyarlo Es algo muy bonito Porque pues al final Representas algo más que Que un equipo Sino que una institución entera Educación, deporte, ciencias, todo Entonces Es un orgullo realmente Portar algo así Un escudo muy representativo Para todo México Y es un escudo muy bonito Vamos Pumas hoy Hoy El contexto no podía ser mejor En un clásico capitalino Medio siglo de historia Y con un estadio olímpico universitario Estamos orgullosos de festejar el aniversario de la creación del escudo Hoy se están cumpliendo 50 años del escudo universitario Para nosotros es un emblema Recordemos que ese emblema es del deporte universitario No solo los jugadores Sino que la misma afición También ha hecho que la celebración De este hecho tan importante en la historia del equipo Y de la universidad más importante de México Se ha engalanado con ese gran mosaico mostrado en pebetero Con el escudo con el que tantas millones de personas se sienten identificadas El equipo representa todo Porque representa a la universidad Y que siempre juegan con todo el espíritu que deben de tener Yo fui Mi carrera fue Me la dio la universidad Estudiamos aquí en la UNAM Yo más recientemente que el doctor Pero aquí seguimos siempre fieles a la causa Al alma mater como dicen Pues ahí está amigos de Caliente TV Hoy como hace 50 años La capital se pintó de auria azul Con la conmemoración del 50 aniversario Del escudo deportivo universitario Y hoy, hoy los Pumas consiguieron una importante victoria Aquí en la cancha del Estadio Olímpico Universitario Desde el Pedregal para Caliente TV Fabricio Domínguez Fabricio, gracias Muchas gracias Fabricio ¿Por qué se cree mucho el Pumas por ganarle a la América? ¿Pero qué se cree de qué? No, pues es un equipo histórico Si fuera desde la otra perspectiva Si América hubiera ganado Hubieran hecho lo mismo también De celebrar Es cierto, porque nosotros ya estamos acostumbrados a ganar No te enojes papá Nosotros ya estamos acostumbrados a ganar Hacen el doble Hacen el doble en América No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdimos un partido Al fin Al fin perdimos Al fin Al fin perdimos Al fin perdimos Partido por fin A ver, una pregunta A ver, una pregunta Pero sean sinceros Tú no le vas a dar los rayados Pero los americanistas ¿Contra quién les da más coraje? Y no tiene nada de malo ¿Contra quién les da más coraje perder? De todos los equipos del fútbol Chivas ¿A ti contra Chivas? ¿A ti? ¿A mí? No, a ti no Tú eres el rayado Contra el que sea Perder es algo Sí, no te duele más Ninguno que otro ¿O a quién te da más gusto ganar igual? Al Pumas Ganarle ¡Oh, oh, oh! Ahí está Ganarle el que llegue a una final Y nosotros ganarle a ese Sí, pero en una temporada regular Obviamente Me choca perder Al Cruz Azul Y me encanta ganarle al Tigres Hay mucha A ver, lo que sí es un clásico Y hay mucha rivalidad Y a la mayoría de los americanistas O a muchos americanistas Lo que más les duele es perder contra Pumas O lo que más les da gusto es ¡Oh, my God! Es ganarle a Pumas Hay mucha rivalidad Es un clásico No nos da lástima perder contra el Pumas Porque nunca nos gana Es la primera vez que nos sentimos En la historia Que nunca, nunca, nunca digas nunca ¿Qué tal el sábado? Noveno contra primer lugar Arno Noveno contra primer lugar Y ahora se les ganaron Oigan, Poncho No sé si tú sentiste mucho Como la tensión entre América y Pumas Esa noche Pero la verdad Había muchos policías El estadio estaba lleno de 44 mil 560 personas Que creo que máximo es de 70 mil personas Que se llena el estadio No, ya no habían boletos El estadio Pero todo sold out O sea, el estadio No venden todos los boletos ¿No estaban revendiendo afuera? No, no, no Pero a lo que voy es Seguramente había reventa Pero ya no había más boletos O sea, todos los boletos se acabaron No llenan todo el estadio O sea, dejan unos espacios Por motivos de seguridad Para que si pasa algo La gente se pueda mover Están así como muy apretados Para que se pueda mover la gente Pero ya no había lugar Es bueno porque Hace bastante tiempo ¿Saben por qué la pérdida de Liverpool Tiene acá atrás un 72? Porque, o sea Estaban en un lugar muy pequeño Y eran demasiadas personas Entonces, este Los movieron a un lugar más chiquito Porque había conflictos Entre Liverpool y Este Nottingham Forest Pero este lugar chiquito Sin nada Tanta gente Que 72 personas murieron De quedarse aplastados Contra las rejas De tanta gente Se iban apachurrando Y apachurrando Porque ocupaban cerrar las puertas Y 72 personas murieron aplastadas Bueno, 71 Bueno, igual una vez Hace muchos años Y muchos quedaron lastimados Y uno al final Hace muchos años Ahí en Seú pasó una cosa igual De aplastados En una final Y también con Pachuca Pachuca contra Ay, que ¿Apraste? Que 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 hace como En 2020 2021 Pasó algo con Pachuca Ah, pero eso Fue una invasión O sea, bueno De los que le pegan Atlas contra Pachuca ¿No? Atlas Estuvo en 1900 Que fue en 1984 Aquí había personas pegándose Así todas No, aquí igual En uno de los túneles Llegó mucha gente Y la gente se quería meter Meter al estadio Una final América Pumas Y fallecieron muchas personas Pero afortunadamente Lo que sí hacen es que Yo fui desde la mañana A recoger los boletos Y ya desde las nueve de la mañana Habían un buen de policías O sea, ya organizados Todos esperando O sea, sí La verdad Se quedaron todo el día ahí Y más un clásico Pues también en el Maracaná Hubo un amistoso Entre Brasil y Argentina Se pelearon los aficionados Y la policía ¿De Brasil y Argentina? Ajá La policía Que hasta no se fue a defender Ajá Todos fueron a defender A sus tribunas Y se pelearon Y la policía Se agarroteó a todos A todos Así que le estaba con un palo Jóvenes, a ver Lo que dices de la América Que sí Es el primer lugar Y está bien Pero ¿Cuántos puntos Le lleva el América a Pumas? ¿Cuántos puntos son? Porque hablamos de primer lugar De que Pumas es el noveno Más lleva 20 26, América a 32 No, no, pero ¿Cuántos puntos? Creo que 6 puntos 6 puntos 6 Pues a la base Pues no es mucho Pero sí que sí Pues por dos partiditos O sea, ya no les llegan Pero No, no, no A lo que voy es que Podríamos pensar que es más ¿No? La diferencia Pues Pumas ahorita tiene 28 Y el América 40 ¿Quieren ver lo que pasó Con Henry Martín y Brian Rodríguez? ¿Cómo que 40? ¿Cómo que 40? Henry ya marcó Su gol número 100 A ver, a ver Ese sí es de la esta clase No, hombre ¡Oh, my God! A ver, vas a ver No, le lleva Le lleva 6 puntos No, este es de la pasada Porque Monterrey aquí va segundo Y el segundo No, el América tiene 32 puntos Y Pumas tiene 26 ¿Ves? Ese es de la O sea, que también el ganar Fue muy buen Y está muy lejos El noveno no está bien ¿Quieren ver el video De Henry Martín Con Brian Rodríguez Que se pelearon Y además Henry marcó Su gol número 100 Ah, pero Ya salió a aclarar todo Henry dijo que Pero vamos a ver el video Vamos a ver el video Que había con el video Ahorita lo desistimos Vamos a ver el video Miren, miren, miren Ahí fue cuando lo expulsan ¿Ya era el tiempo de compensación? Era el 62 No No, hombre 92 Es que hay en el 3 No hay que acalmarlos O sea, en sí Para que Brian no Bueno, y Sinopsis Empiezan a cerrar todos Ajá Para separarlos Ah, porque chance Brian Igual y si se iba sobre De Henry Y Sinopsis Como se iba bien con Brian Pues lo calma Pero se puede ver En el video En la televisión Y en este video Que Brian se está agarrando El cuello Se está agarrando Por la parte del cuello Porque el chino Huerta Le hizo primero Era expulsión Para el chino Huerta Que llega ¡Pum! Brian se tira Se para a Brian Y ya le da dos pataditas También son Llorones Te voy a decir algo Desde mi punto de vista Esa noche Había mucha tensión Sí, pero Los dos estaban pegando Aquí y allá O sea Estuvo un poquito rudo No, no, no El partido ya estaba muy caliente Es un favoritismo Escucho ¿A quién favoritismo? No, no, no En el momento que ¿Kispe? ¿Kispe le pegó a Igor? Que lo rasguñó aquí abajo Sí se disculparon Pero Sí, hasta Chino le pregunta Si está bien El chino se disculpó Kispe también Lo abrazó y le dijo Disculpame Porque se disculpa Nada más se está disculpando Para que no le saquen la roja Porque sabe que es roja Mira No, le da el balón Mira El pulmás estuvo Pegue y pegue Desde el minuto Uno fue un esmori Bueno Pegue y pegue Y pegue Y a Lichinovsky Y a Fidalgo Y a Valdés La América Mantuvo la calma No jugó al tú por tú Mantuvo la calma No le hizo nada Pues ahí sí Tengo mis horas La verdad es que Dime una Una de la América Ajá Y una que fuera Que fuera amarilla Yo digo que sí La verdad Y de Puma Roja La de Lichinovsky La que dice Joe Es roja A mí me pasó Tú lo dijiste con el de Madrid No puedes llegar con el pie arriba Tienes que plantarlo Aún así No hay justificación No lo puedes llevar el pie arriba Es como si yo brincara Le pego al balón Y después le pego una patada Como si le hiciera Eso es roja Te voy diciendo desde ahorita Que como ustedes ahorita Se están burlando de nosotros Y nos están haciendo la venganza Yo no me estoy burlando de nadie Pero Joe puede tomar venganza De todo lo que le han hecho a ustedes Cada programa es lo mismo ¿Verdad? 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 Le vas a tomar venganza Le vas a tomar venganza Claro que puede ser O sea, eso es roja Mira, para mí no es roja Porque sí le da al balón Le va a disputar el balón Obviamente Donde estaba el balón Si fuera a propósito Sí es roja Si no le das al balón Pues cómo lo disfrutes Dios mío Le llega con la pierna levantada No puede ir No puede ir con la pierna levantada Tú lo dijiste ¿Cómo le das al balón? Tienes que ir con el pie en el suelo Pero qué A ver Si va el balón arriba abajo Pues cómo O sea, lo dejas que pase No te barres Tienes que ir con el pie plantado en el suelo Barrerte así Llegas así Llegas así Doy un ejemplo Llegas así Es roja Es roja A mí me pasó esto en un partido Mira, mira Si hubiera sido No hubiera sido roja Si le hubiera dado Espérame tantito No hubiera sido roja Si él hubiera plantado los pies Y le hubiera dado el balón Limpia Órale Y si después lo hubiera pegado No importa Porque los tiene plantados Pero aquí le da el balón primero Míbal Es casi lo mismo Subes Subes la pata Subes la pata al balón Subes así la pierna Le das aquí eso roja Oye, pero Cálmate Cálmate Es solo un partido Es solo un partido Pero robadísimo ¿Tienes que te dé mi playera De tu más vacía? El bar no hizo nada Nada, nada Bueno, no la... Ya, ya, ya A ver, yo me... Nada más te voy avisando Que te voy a hacer una venganza Me voy a traer mi bandera Cuando los eliminen de la liguilla de cualquier lugar Ya Me voy a traer mi banderota del América Y te voy a hacer así Silencio También Orden en el cuarto Silencio Un penal contra Henry Al final casi casi... Cálmate, cálmate, cálmate Donde Henry pasa... No, no te veo tan americanista Digo... No, no te veo tan americanista La verdad Exagera mucho Mucho cuando se cae Pero no lo dejan pasar Eso es faul Y dentro del área es penal Ya, ya, ya Cálmate ¿Qué te digo? Eso es lo que debió de haber hecho largo Voy a traerse así Y bandera y te voy a hacer Poncho ¿Por qué te quedas tan callado, Poncho? No, está bien A ver Yo no estoy de acuerdo Pero está bien ¿Pero en qué? ¿En qué no estás? En todo lo que dijiste Ya cálmalo, Poncho Ya No, no, no Ya está bien A ver Bueno, bueno, bueno Mira, yo creo que La verdad Sí fue mejor Pumas Y se mereció la victoria Desde mi punto de vista No era roja Se revisó Pero está bien Digo Si tú Si se revisó Ay, qué maldito Nada de mí me platicó Ni la revisó Les ganaron ya Leo Juárez jugó muy bien Julio González jugó súper bien Dice que jugó muy bien No hizo nada Dice que Pumas jugó muy bien La verdad Muy bien, muy bien Siempre bien Es un árbitro comprado Eso sí Cálmese, cálmese Ya quieres cambiar de tema tan rápido Te pones Vamos a ver la gráfica de Le pones A los Pumas A este Pumas Haga lo que les dé la gana El América El América Que jugó contra el Toluca Les hace 50 fácil Bueno Ya, ya, ya Mira, mira la pantalla Mira la pantalla Sin ganas Mira la pantalla Sin querer ganar Mira la pantalla Ay, americanista Uy, cuando pierdas Cuando pierdas Cuando pierdas Cuando pierdas Bueno, ahorita no les comieron a hablar Cuando pierdas Tú, ¿por qué? ¿Cómo se siente? ¿Y tú? ¿Cómo quedaste con tu Monterrey? Bueno, le perdieron con Pumas Pero no les comieron a hablar Yo creo que yo mejor Bueno, muchas gracias Ya me retiro Yo creo ¿Qué vino? No puedo hablar O sea, Henry ya metió su gol número 100 Ya estamos hablando de eso, ¿no? Ya, ya se calmaron las alas Ya fuera lo del árbitro Y fuera de las patas Pero no se conocen A ver, a ver ¿Cómo quedó tu rayada? Ya solo un partido ¿Cómo quedó América? Bueno, ya vamos Vamos a Ya vamos a Mejor a otro tema Mejor a otro tema Vamos a hablar sobre Nosotros no perdimos contra Pumas Al leerlo por otro Vamos a hablar Vamos a hablar sobre Cruz Azul versus Atlas Ya Calmaos todos Ok Dos a dos ¿Y sabían que yo le voy a dar atrás también? No No puedes No puedes Se va a armar otra poémica aquí Ya No puedes irla a los dos A ver, más que tú ¿Por qué eres de la América? Pues la América Por familia Por pasión Pero dilo Pero se puede hablar con orgullo ¿Por qué le vas a la América? Dilo, dilo Por pasión Por pasión Por familia Por el mejor de México Ah, tu hermana no opina lo mismo, papá ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué hiciste así? ¿Por qué? Siento que lo dejo muy poético Ah Pues Es la verdad El América es poema Por familia Por la patria Porque la América es mejor del mundo Es mejor que el Barça y el Real Madrid Es el mejor Y es porque mi familia Y es porque mi familia Ya le voy Ah, digo, tampoco digamos que a Monterrey le puede Bueno Digo Le ganamos a Pumas Por favor Le ganamos a Pumas Perdieron contra Chivas Le ganamos a la Chivas ¿Cuánto pierdo? ¡Exacto! ¡Ya! ¡Exacto! ¡Fíjate orden en este lugar! Regresando del pequeño corte Vamos a hablar sobre Chivas contra Querétaro Y el Cruz Azul vs Atlas Así que ahorita regresamos ¿Qué bolazo metió el pie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué golazo del Piojo Amado! ¡Qué buena victoria de Chivas! ¡Hay que decir, Chivas está en rachado! Le ganó el alma de Ronaldinho. ¿Y está en rachado en serio, no? ¿Ya cuántas victorias consecutivas lleva? ¿Cuatro? Casi 200 pases del Piojo. Me parece que cuatro siglos van ganando Chivas, la verdad. Casi 300 pases del Piojo. Chicharito no jugó tampoco. Pero la verdad es que, bueno, viendo lo que ha pasado, no es que... Ya dejen el pelear. Lo necesite mucho, pero bien Chivas, ¿eh? ¿Cómo lo ven a Chivas? Yo creo que va a ser un rival peligroso. ¿Puede entrar a Liguilla? ¿Es capaz? No, va a entrar, va a entrar, ya. Tiene todo para entrar. Va a entrar, no como el Puma. ¡Ay, ya quieres armar otra polémica, ya! ¡Vamos a... Pero, mamá, yo no estoy diciendo nada! ¡Ay, me dices tranquilo a mí cómo te pusiste hace rato! Sí, pero estamos hablando de ese tema. Pero si tienes el que está arreglando. Y ahora en Querétaro se está quedando atrás. Tiene dos derrotas consecutivas muy dolorosas. ¡Ay, Ronaldinho! Se les fue el alma de Ronaldinho. Va contra Pumas en Querétaro. ¿Qué se va a estar...? Puede quedar... Sí, porque el León ganó y ya se metió. ¿Ronaldinho cuántos años estuvo con Querétaro? Uno. Creo que una temporada. ¿Qué año estuvo con él? Ay, el año no me acuerdo. Ya está viejo Ronaldinho, ya estaba casi. Ya estaba de salida. ¿Qué tiene, como ocho años, por ahí? Ocho años. Pero jugó muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Monja, es la única liga que... No, ¿cuántas ligas ha ganado Querétaro? Todas. ¿Querétaro ni una? No, Querétaro ni una. Ah, no, Querétaro. No, ganó la Copa. No, la Copa. Una. Ronaldinho solo ganó una. Pero la Copa, la Liga no. No, la Liga no. La Liga perdió una final. O sea, una final la perdió contra Santos. ¿Santos tiene una Copa? No, 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 tiene más. Pero Ronaldinho le ganó una Copa al Querétaro. La Copa, sí, pero según yo, a ver, según yo, Querétaro nunca ha ganado o nunca, nunca ha ganado una Liga. Pues no la va a ganar. Bueno. Y nunca la va a ganar. Nunca sabe, ¿no? Ojalá. Pero bien Chivas, ¿cómo ven a Chivas? ¿Lo ven para...? Yo sí le veo para Liguilla, pero llega a semis y se va o a cuarta. Para semis y ya. O bueno, quién sabe. O sea, sí avanza, pasa. Alegría. Pero dudo mucho que llegue a ser campeón o algo. Bueno, pero ¿qué te pasó, amigo? ¿Todo bien? América se me cayó esto. Ah, se te cayó tu micrófono. Yo creo que en la final volvería a ser Tigres contra América. O Montenegro y América. Hay que ver cómo se combinan los partidos. Sabes, porque como están las cosas... Pero a ver, eso sí se los voy a decir. Yo digo que... Independientemente de lo que pasó con Pumas y América, pues el América es el gran favorito a ser campeón. Yo digo que la final es Pumas-América y le gana 5-6. Oh, ya vas a empezar otra vez, ya. No, pero ¿saben qué? Sí es probable. Acállate ya. Es muy probable que Pumas se enfrente... Con el América. Si pase el peinín contra el América. Ay, ahora... Es probable. Y es que pasa, si es que pasa, si es que pasa. Déjenlos pasar. Bueno, déjenlo para esto. Yo digo que Pumas sí pasa. Ahí está, ahí está. Chivas, yo digo que Chivas bien, la verdad. Sí, tuvo mucha posesión en el juego. No, y viste todos los tiros que hizo, casi mete muchos golazos. Miren la racha que trae, ¿eh? Gana, gana, gana. Bate, ganado, ganado, ganado. Tengo cinco juegos, mira nada más. Muy bien. Le ha ido bien. Es una racha... ¿Empate con quién? Muy buena. Le ganó Monterrey en uno de esos, ¿no? Sí, le ganó Monterrey. Le ganó Monterrey, le ganó Monterrey. ¿Y con Pumas qué pasó? ¿Qué pasó con Monterrey? ¿Qué pasó con Pumas? Mínimo a nosotros nos ganó un equipo promedio. A nosotros también nos ganó Chivas. Chivas es buen equipo, no como a nosotros que nos ganó un equipo promedio. Chivas es buen equipo, papá. O sea, les ganó un equipo fuera que Chivas. Pero le ganamos. Bueno, ya, vamos a calmarnos. No siento nada. Pero le ganamos. Ponle calma, Rodrigo. Tú mismo te mataste. Mira, agarren una tabla de madera. Tú mismo te mataste al decir que Pumas era peor que Chivas. Ya, vamos a calmarnos. Todos vivimos en... ¿Saben qué? Porque no me gusta que me molesten. Yo la verdad es que nunca molesto. Sí, no. Que me la pueden devolver. O sea, yo no... No, no es cierto que tú me has molestado. Sí, no, no. Todos vivimos aquí en convivencia. ¡Orden! Poncho lo dice todo. No, pero me estoy contando. Bueno, lo mismo, lo mismo. Obviamente lo estoy disfrutando. Poncho está disfrutando. Y es como un fan de la América tardito. Está bien. Y está bien. Lo está disfrutando, Poncho. Está bien que disfruten. Amor y paz, miren. Sí, amor y paz. Piso, wow. Yo soy pacifista. Mira, la Tercera Guerra Mundial no va a ser por el agua. Va a ser por Chivas y por América. Ajá, por el arbitraje, por el VAR, por todo eso. Va a ver todo el mundo y va a decir que se va a creer por el VAR. Bueno, ya pasó hace mil temas ese. Bueno, pero regresando a Chivas, Querétaro. Qué feo partido. Pero qué golazo de... Pero qué feo partido. Pero qué golazo. No, es que todos los tiros que hizo Chivas... Yo vi el resumen. O sea, no vi el partido, pero sí vi el resumen. Qué golazo. Vamos a ir a otro partido porque no es de tiempo. Vamos a ir al Cruz Azul contra Atlas. Oigan, ¿creen que Antuna es el mejor jugador de la liga? Otra vez con esa pregunta de Antuna. No. Bueno, ni a los talones, no. Ya párenle con Antuna. Es que hay mejores candidatos que Antuna. Está... Si a mí no me parece el mejor de la liga. El Piojo Alvarado o Álvaro Fidalgo son... No, es que está Salomón Rondón. De todos ellos. Federico Vinas. Miren, Antuna va en tercero. Diego Valde. Alexis Vega. Y Alexis Vega me parece que ha sido muy... Oigan, podría ser este... ¿Cómo se llama? ¿Hendi Martín tiene nada más seis goles? ¿Y Julián Quinone? Sí. Ay, yo quería que jugaran... Rondón Lava para mí es el mejor. Ha sido una gran... Que se traigan a Viñas de regreso a la América. Los tres están empatados. Los tres están empatados. Pero han tenido ocho goles. La verdad, hay que reconocerlo. Pero... Alexis Vega tiene más goles. La chance... Te acepto que seas de los jugadores más chavos, que sea el mejor jugador más chavo. Chance, eso sí te acepto. Pero ahorita mejor de la liga. Es jugadorazo. Sí, ojalá regresa a la América. Digo, es muy... Amarilla. Se duda mucho porque pues lo echaron casi casi patadas, pero es muy buen jugador. Muy buen jugador, Federico. Que no quiere decir que el que más goles meta es el mejor jugador. Ah, no, pero es muy buen delantero. Sí. O sea, se puede decir que quizás mejor que Henry. Sirve de mucho, la verdad. Ahora, es bueno ver que mexicanos, ¿no? Que jugadores mexicanos están metiendo goles. ¿Por qué? Porque pues esto obviamente tendría que ver con la asociación nacional. Bueno, Quiñones... Digo, Henry es muy bueno, pero... Es que eres claro. Le llega a la talla a Federico Viña. En tabla de goleos, si se van a Salomón, Rondón, Federico Viña, son extranjeros. ¿Y Fidalgo cuántos goles tiene? ¿No está en la tabla? No está en goleador. No, como dos o tres. No, ha de tener... Ajá, pocas. Has asistido. Pero cuántas asistencias ponen. Ajá, qué magia tiene. Lo que dice Sebastián. Qué magia tiene. No, pero a ver, pero... Pero este... Henry. Tuna tiene los mismos goles que... Que Salomón, Rondón y Federico Viña. Que Rondón y que... Ajá. Es que no entiendo por qué siempre preguntan que si Antuna es uno de los mejores. Pues porque lleva muchos goles. Pues está... Ya lo ha escondido bien el Corán. ¿Quién es el que jugó un partido contra...? Oigan, y el Cruz Azul también anda muy bien. ¿Gana? Sí. El Cruz Azul ya lo empató contra Atlas. A mí me cae mal el Cruz Azul. ¿Te cae mal el Cruz Azul? ¿Otro? ¿Otro de aparte Pumas, Monterrey y toda la liga? Ya me cae mal, hasta Juárez me cae mal. Ya toda la liga me cae mal. Ok, cada quien, cada quien no te decimos nada. Pero Cruz Azul, digo, este empate. A ver, ¿vieron el Cruz Azul contra el Atlas? No. La verdad es que el final... Esos sí lo vi, los dos quedaron. Esos sí lo vi. También hay polémicas por faltas y bueno... Cruz Azul fue ganar. Al final parece que sí le quitaron un penal a Cruz Azul, ¿no? Sí, el que se sale el porter. Al final, al final yo creo que sí era penal. Pero bueno, empezó ganando 2-0 Atlas. El Atlas no ha estado bien esta temporada. No. Y bien, se nos olvida el partido también. Se repita. Como dijo Laporta, se repite el partido. Voy a pedir que se repita. Ok. Y se repite. No, yo creo que mira... Se repite toda la liga. Pues... Y no hay que quejarse de la liga. Calmaros todos. A veces el habitaje, si fue a algún lado, es para el otro. El mundo tiene su destino y su camino. Queramos o no queramos. Si pierde, perdió. Llorar, ni modo. Pero se va a repetir. Si gana, ganó. Felicidad, qué bien. Es el ciclo de la vida, el ciclo del fútbol, el ciclo de ser americanista, de tener dos años de dominancia y luego te vas a la ruina por cinco años. Nos has oído muchas veces. Así que... Fútbol es fútbol. ¿Desde cuándo ves la Biblia, tú? ¿Se lleve? Oigan, yo sé que les encanta hablar de fútbol y que mis pumas ganaron, pero ¿quieren venir conmigo? Vamos a platicar de la fórmula uno. Que también está buena. Venga, luego me regañan por andar meditando. A ver, ¿quién se lleve casilla, por favor? Está pesada, ¿eh? Come on over, baby. América. Come on. Pumas, baby. Bueno, aquí vamos a hacer amor y paz. Píselo, píselo, píselo. Vamos a hablar de la fórmula uno. ¿Quién la vio? ¿Quién vio la fórmula uno este fin de semana? Yo vi las prácticas. Yo vi las prácticas. Y la carrera me quedé dormida. Es a las tres de la mañana la carrera. ¿El de China en cuánto es? ¿Mandé? ¿El de la carrera de China en cuánto es? O sea, las prácticas ya empezaron. Ya, ya, ya está la carrera. Ya fue el fin de semana. Sí, todo es el fin de semana. Hicieron el sprint el viernes. Vamos a ver la tabla de posiciones del sprint. A ver, ¿quién ganó? ¿Nos puede mostrar la tabla, por favor? ¿Quién ganó? Es que yo no lo vi. Ya está, ya está. Yo pensaba que era el 24. No, ya pasé este fin. Pero mira, te voy a mostrar. La carrera sprint es una carrera rápida de 60 minutos, como 20 vueltas aproximadamente. Como 19 vueltas. 19 vueltas. Y los coches no deben de ir a los boxes, o sea, de ir a cambiar neumáticos. Entonces es súper rápido, por eso se le dice sprint. Sprint en inglés es rápido. Sprint es como un correr, un... Rápido, sí, exacto. Y ganó Max Verstappen, quedó de primer lugar. Qué raro. Es Hamilton de segundo. Y Checo, tercer lugar. Bueno. Muy bien. Ya. Ahora este sí, vamos a ver la tabla de la carrera actual. Mira, yo, 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 yo. ¿Te gusta mi nuevo casco? Me encanta, te ves muy bien. Oye, Alexis, mira, aquí te vamos a enseñar los resultados. Pues va casi igual, va casi igual que el de China. Pues sí, mira, el que siempre va igual es Max Verstappen que no pierde. Sí, Max Verstappen ahí lo va. ¿Sabes? Porque pues tuvo una falla ahí, pero Max Verstappen siempre gana, que de hecho tuvo, hubieron varias peleas porque Lando Norris de McLaren dijo que, ay, qué aburrido es que Max Verstappen siempre gane, ¿no? Con Red Bull. Pero a ver, no sé si es por envidia o dos. Si a Lando Norris lo ponen a competir en vez de McLaren en Red Bull, ¿tú crees que sí quede en primer lugar? Pues no, Verstappen tiene mucho más experiencia. Pongan a Verstappen en Ferrari, Ferrari se va a hacer el mejor de todo. Es que incluye el coche. Ferrari no se llama el coche. El coche, pero el piloto, es todo en conjunto. Las dos cosas. Pero sobre todo el coche, o sea, porque Lewis Hamilton ha ganado campeonatos. Sí, pero el coche no le ayuda. O sea, para mí me da, o sea, como que ya no me gusta ver tanto la Fórmula 1 porque ya sé que va a ganar de primero Max Verstappen o de segundo. Pero igual lo hubieras visto. Una que otra vez. Sainz o Leclerc o Checo. Es como siempre gana el América lo hubieras visto. Ay, ya empezaste. Ahí está, que siempre ganó, siempre ganó. Ay, ay, ay. Ejemplo, o sea, pueden pasar cosas, se podrían decir, extraordinarias, como el idea que este Checo Pérez se fue al inicio de la carrera y ya no. Oye, hay que resaltar que nuestro Checo mexicano ha hecho buen trabajo en la Fórmula 1. Sí. Así que un aplauso para Checo, súper bien. Ya sí, estoy en juego. Es el octavo piloto con más puntos en toda la historia de Fórmula 1. Y es mexicano. El octavo. Sí. Bueno, como saben, el gran premio de este fin de semana fue en China. Les tenemos una dinámica. ¿Cuál va a ser la próxima Fórmula 1? ¿En qué lugar va a ser la próxima Fórmula 1? ¿En qué lugar? Jolea. No estoy... Perdón. Dame un segundito, ahorita me van a decir. Ah, es donde estás, Poncho. Ah, ya te vi, ya te vi. Pero antes de... Les tenemos una dinámica. Ahorita te la digo. No sabes. Ah, pues vamos... En Miami. Vamos a hablar chino, vamos a hablar chino. Bueno, va a estar Messi. ¿Cómo se dice alguien que no se bañó en chino? A ver. Chinchampu. ¿Cómo se dice hola en mandarín chino? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. A ver, María José, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros les vamos a decir algunas palabras. Y en la pantalla van a estar como se escriben. Ustedes tienen que... ¿Cómo se pronuncia la palabra? Adivinar cómo se pronuncia correctamente. Vamos a ver la primera. A ver, en pantalla. Vamos a verla. ¿Cómo se dice la palabra coche? A ver, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Che. 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 Che, boluda. A ver, Ro. Che. Che. Pídelo. Yo digo que ¿qué? ¿Cómo se dice producción? Yo digo que. Silencio, silencio. Se dice... Che. 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 A ver, la que sigue, ¿cuál es? Casco. ¿Cómo se dice la palabra casco? ¿Adivinen cómo se pronuncia? Mateo. ¿Tú, Mateo? No, no es cierto. ¿Bastián? ¿Listo? Vamos a escucharla ahora, ¿cómo se pronuncia? Silencio. ¿Tú, Pú, Pú? ¿Qué? ¿Tú, Pú? Pero así con animación. ¿Tú, Pú, Pú? ¿Estaba difícil esa, eh? ¡Qué bueno! Así, ¡tú, Pú, Pú, Pú! A ver, la que sigue. ¿Cuál es? La que sigue es Checo. Checo. Vamos a ver. ¿A poco Checo? Chema. Chema. En mandarin chino. ¿Ah? Checo. ¿Cómo se pronuncia? Cheque. Intenten. Cheque. 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 ¿Bastián? Y, um, Cheque. Cheque. A ver. Cheque. 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 Producción, ¿cómo se pronuncia? Cheque. Cheque. Escuchen. Cheque. 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 Cheque Paul, ¿o qué? Cheque. 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 Justo como el boxeador, este influencer, ¿no? ¿Está difícil, eh? Cheque. 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 Bueno, ya sabemos que cada vez que vemos algo en la E, como un apostrophe, algo así. ¿Dónde está el chino huerta cuando más se le necesita? Tiene leveadito. No es chino. No está en el partido. Motor. Desaparecida. La que sigue es motor. ¿Cómo se dice la palabra motor? Intenten a ver. A ver, a la cámara. ¿Mateo? ¿Gin? 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 ¿Y tú, Ponchito? Inténtale. ¿Gin? ¿Gin? ¿Pero pon unos ojitos de chinito ahí? No, no, no. ¿Gin? 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 A ver, un silencio. ¿Vamos a escuchar la palabra? ¿Cómo se puede decir? ¿Gin? 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 ¿Qué es lo backstage que él estudió un poquito de mandarin? Pero hace cinco años, ya ni me acuerdo. ¿De dónde es eso? Solo me acuerdo Nihao, Nihaoma, Bin Shilin. ¿Qué es Bin Shilin? Bin Shilin es helado. Ay, qué rico. ¿Qué es Bin Shilin? ¿Qué es Bin Shilin? ¿Qué es Bin Shilin? ¿Qué es Bin Shilin? Qué rico. A ver, vamos con la que sigue. ¿Cuál es? Victoria. Victoria. ¡Uh! ¿Cómo se dice la palabra Victoria? ¿Qué es? Shangli. 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 Para mí. Shangli. Shangli. ¿Mateo? Shangli. Sí, no se me da. Pero intenta. Shangli. Shangli. Ahí ya la van a poner. Shangli. 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 Ya le estamos agarrando, eh. Shangli. Shangli. Ya le estamos agarrando la neta, eh. A ver. Shangli. La que sigue es la más difícil. ¿Están listos? ¿La última? Pero quiero que todos intenten, ¿vale? ¿Es la última? Aquí no hay respuestas malas ni nada. ¿Cómo se dice la palabra? Actors go. Ah, esta sí está en chica. Fan shui. ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? Fan shui. Ho. Fan shui. Ho. Fan shui. Fan shui. Fan shui. A ver, Bastian. Fan shui. 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 Para mí, fan shui. Fan shui. A ver, producción, ¿cómo se pronuncia? A ver, escuchemos. Fan shui. Fan shui. Fan shui. Fan shui. Pues qué tal si con eso despedimos el programa. El programa. Con eso hay que. Ahí se dice adiós. Fan shui. Vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Cómo se dice adiós en chino? No sé, bro. Guachi guachi. Bueno, esta vez nos vamos. Vamos a despedir con el fan shui. Una, dos, tres. Fan shui. Fan shui. ¡Gracias!